Bienvenidos a un capítulo más de este Let's Play The Fear. Continuamos en el... a ver, creo que es el intervalo 10, vamos a ver. Sí, la cámara, revelación. Bueno, pues, necesitamos rescatar a la Alice Waite y a su apá. El apá anda haciendo de las suyas, ya ves, se encerró en un lugar y no sé... ¿Qué es esto? Oh my gosh. ¿Es parte del proyecto Origen? Se supone que... Aquí está la alma. O algo así, ¿eh? La verdad es que todavía hay mucho misterio de por medio, pero... ¡Ah! Hay mucha gente. ¡Ostras! Otra vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me mataron una vez, esas... O sea, el Fettel... Me están a entender que yo también soy parte de... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Me lo cargué? ¿Y la Alice Waite está morida? Pensé que era un fantasma. No puede ser real, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí, era real! Pero entonces Alice también la palmó. Era una niña con problemas emocionales, pesadillas, horribles y extenuantes, alucinaciones y histeria. Nunca pudo llevar una vida normal. Fue Adisler el que se dio cuenta de que tenía telepatía. Creía que era tremendamente sensible a los sentimientos negativos de los que la rodeaban. Solo la sacamos de esa cámara dos veces. Tenía 15 años cuando nació el primer prototipo. Se suponía que estaba comatosa. Pero comenzó a gritar cuando le provocamos el parto y no paró hasta que el líquido le inundó los pulmones. Hay explicaciones científicas y convincentes para lo que ocurrió después. Pero yo creo que fue una cuestión de odio. Los hombres crean monstros. Y la naturaleza de los monstros es destruir a sus creadores. O sea, está enojada la mujer que agarraron para estos experimentos y se está queriendo vengar. Pero entonces, ¿qué pasó con Fettel? ¿Qué pasó con Fettel? ¿Qué pasó con Fettel? ¿Ahí va? ¿Qué pasó con Fettel? ¿Qué pasó con Fettel? Bueno, pues el Doc también la palmó. Mira las huellas. ¿Ya vieron cómo es Alma? O sea, no es la pequeñita. Es como que una forma de... Es la... Ella original, pero obviamente creció. Y de ella hicieron que diera luz a personas con poderes sobrenaturales. En contra de su voluntad. O sea, la usaron como... Como si fuera un experimento. No, por eso está enojada. Ostras, ahí va. ¿Para dónde? ¿Qué es eso? ¿Con un portal o qué? Ok. Estas cosas... Me van a matar de un solo golpe. Así que... No fue buena idea traer esa arma. No, ya, vamos. ¿Qué es eso? Se están saliendo aquí. Me recuerda... Un poco al... El concepto del... Del mundo al revés. Eso de Strange Things. El problema va a ser si podré salir con vía de aquí. Por lo menos no hay... ¿No hay soldados? Porque eliminamos a Fettel así nada más. Pero no sé si Alma tuvo que ver. Como que él fue la que lo acorraló. Venga. Se me están acabando las balas. Eso no tiene buena pinta. Tengo que destruir esas celdas de alguna forma. Tengo que destruir esas celdas. ¡Muera! ¡Muera! ¡Oh my gosh! Es Alma Alma me está aviando esas cosas Tengo mío Venga, venga, venga Uy, quema ropa Se abre como un portal Situación, dice, intervalo 11, venganza, zona 0 El estado del reactor principal de la instalación es crítico Es inminente una reacción en cadena Misión, el objetivo de Fear Debe alejarse todo lo posible de la instalación Esto, esto se va a ir al garete Está vivo, acabo de recibir su señal Si puedes oírme, ve a la planta alta Hay un helicóptero esperando De hecho Algo me dice que va a haber un enfrentamiento más Porque me están Me están dando Mucho de equipo fuerte Lógica de videojuegos, ¿no? Oh my gosh No No puedo andar por ahí No puedo andar por ahí No puedo andar por ahí Oh my gosh Oh my gosh Es como un laberinto, ¿no? No puedo andar por ahí No ¡Aaigüe! 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 De hecho me come todo el escudo Tengo que salir por aquí Estoy bien escamado Checkpoint ¡Wow! ¿Cómo podré salir de aquí? ¡Ojito Aaron! ¡Comandos, loco! ¡Aaigüe! ¡Aaigüe! Son muchas ¿Qué es eso? No Me quedé casi sin balas No veo nada ¡No! ¡Más, más, más! ¡Se me vio muy rápido! Quedan 4 balas 1, 2, 3 OMG, dice ando viendo Spikes Family Nunca lo vi ese, es muy popular y Todos los que conozco lo han visto menos yo Me siento ahí, como que He intentado olvidar He intentado tanto olvidar ¿Qué es eso? Tú naciste aquí, en este lugar Yo estaba allí ¿Qué pasó? Se muero Se muero Se muero Es el recuerdo de Alma Vuelve a llevarla a la cámara O sea, solo lo usaban para eso Origin, sujeto a Alma Wade Alma Wade ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, he visto solo clips Pero nunca me aventé la serie El anime El anime ¿Qué es esto? ¡Wooow! ¿Qué está pasando? Oh, oh La pal Adiós Hasta que llegamos Hasta que llegamos ¿Se da de moto? Fue un honor, man Fue un honor Fue un honor Situación El satélite espía Hannibal 3 Ha detectado una explosión masiva En las cercanías de las instalaciones secretas de Armacamp Momentos antes de perder la señal Los esfuerzos por restablecer la conexión Han sido infructuosos Se desconoce la situación del operativo Fear Epílogo de repercusiones Ahí está ¿Estoy vivo? No entiendo cómo has sobrevivido a todo eso Aún no conocemos el alcance de los dais No hemos podido contactar con nadie desde la explosión Y Alma ¿Qué le ha pasado a Alma? ¿Qué es ese ruido? Ahí está Alma Pues sobrevivimos Sobrevivieron los camaradas Y Alma también sobrevivió Y así es como llegamos al final De esta aventura De terror Fear El equipo Fear Muchas gracias por acompañarme en este Let's Play La verdad es que Este juego lo conocía De hace tiempo Pero la verdad Haberlo jugado en 2023 No sé Envejeció mal Sí Pero está bueno O sea Realmente me Me gustó Incluso más Que originalmente Porque ahora le prestamos atención A A A lo que O sea A la historia A los textos Pequeños Y así La interpretación de las cosas Me gustó Me gustó Es una saga Está Fear 2 y Fear 3 En un futuro Pues mediano Probablemente nos demos al Fear 2 Por ahí Que La verdad Es mucho más terrorífico Que este Bueno Muy buena pregunta Aaron No sé Voy a pensar bien En qué campaña darle Porque así Nos hemos acabado El Fear Así que estoy ¿Cómo se llama? Abierto a posibilidades Si me quieren recomendar un juego Déjense caer Y Le damos Le damos a ese Let's Play De De esa campanita En fin Eh Qué satisfactorio Cuando acabas un juego Aunque este capítulo De Let's Play Duró menos De lo que esperaba Pero Estamos bien Estamos bien Un juego retro La verdad es que Nunca me he pasado Un juego retro En Así en Let's Play Eh Estaría bien Algún momento Intentarlo ¿No? Pero bueno Es que hay tanto que jugar Tanto que jugar Tengo demasiadas cosas En lista de espera Que sinceramente Me bloqueo No sé Cual darles A continuación No sé No sé No sé No sé a cuál darle Estoy bloqueado En fin Nuevamente Le agradezco Su compañía En este Let's Play Eh Y pues bueno Estoy abierto a Recomendaciones Casi como el de Aron De Un juego retro Como el de Super Mario Bros 3 Es que Mira Yo tengo un detalle Con estos juegos Tu Aron Y es que Hay aún 3 Si quisiera jugar el 3 Tendría que jugar Primero a Super Mario Normal Y luego pasármelo Y luego a Super Mario 2 Y luego pasármelo Y luego al 3 ¿Sí me explico? Así es como lo estoy haciendo Con todos últimamente Tengo que pasarme Los anteriores Para llegar a ese número Y no me enojo O sea Estoy Rejugando Y estoy volviendo O conociendo Más bien Redescubriendo Joyas Joyas de De Pues clásicas Entonces No me arrepiento De estar haciendo Este proceso De irme Desde abajo Sí Es un poquito Excéntrico De mi parte Porque hay juegos Que no necesitas Jugar los anteriores Aunque tenga Una numeración Porque es una historia Totalmente aparte Pero Así Así es Así soy yo En fin Ya estoy Esperando que se acaben Los créditos Nada más A ver si no hay algo más Y de ahí nos vamos No sé a qué jugar ahora ¿Un juego Nintendo Switch o qué? ¿Ya viste Verón? Le puse Un La ¿Cómo se llama? La tapita Tercera La reemplacé Esta Esta muy guapa ¿Eh? ¡Tan tan! Tantara Tara Taa Tantantara Tantantan Tantantara Tantantan Tantantara Tantantara Tantantan 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 Con los jay con Y con RGB Y con el Es que la que tenía Ya estaba toda agretada Porque imagínate desde 2017 Estamos hablando de Una consola muy viejita Estaba dañada Me ha acompañado desde aquel entonces Y está vivita y coleando De momento De hecho tengo Todos los de Fear Fear 1, Fear 2 y Fear 3 Son 3 Hay unos tipos DLCs Del 1 Y los tengo De hecho Podría Sé que no son tan largos Podría aventurarme uno de esos Solo para conocerlos, que nunca los jugué Sí sabía que existían Sé que juegas como que La perspectiva de un soldado Por ejemplo Y conoces más poco De la historia por dentro De las bambalinas Pero nunca me animé A jugarlos No sería mal Echarles un vistazo Para ver cómo van Esta producción De la fuerza delta de resultadores Oh Oh ¿Qué es eso? Senador Soy Genevieve Aristide Solo quería confirmarle Que la situación de origen Se ha resuelto Pero con mucha discreción Era inevitable No obstante Hay buenas noticias El primer prototipo Ha sido todo un éxito ¿Nuestro prototipo? ¿Primer prototipo? ¿Qué? ¿Y fue un éxito? ¿Quién fue? A ver ¿Quién fue el primer prototipo? Hay tantas cosas Que hay que aclarar En fin Ahora sí La cámara Repercusiones Ya está Nos vemos En el próximo Let's play Pura vida Bye